La verdad que primero y principal no quiero que sea el último partido con Martín. Me estoy tratando de convencer de que estoy tratando de leer línea por línea y no leer que sea el último partido con Martín. Creo que a todos nos cuesta esas declaraciones. Me queda un poco de esperanza al no decirlo como lo dijo en su momento Andy Murray que se retiraba por la cadera. Así que quiero que el martes sea o sea el resultado que haya Juan Martín para rato, que se pueda levantar al otro día y no tenga dolores. Creo que eso va más allá del resultado en sí.